que pudimos anunciar en conjunto con el subsecretario de Desarrollo Económico, Gustavo Ventura, una línea de crédito que baja del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Económico, que preside Matías Culfas, así que ha sido un gran trabajo, digamos, de la gestión de nuestro Intendente ante el Gobierno Nacional, que ha podido concretar el subsecretario Ventura, y que en este caso vamos a trabajar de manera conjunta con la subsecretaría, tratándose de que son 25 millones destinados al sector de la cultura, a través del Banco Nación, son créditos absolutamente muy blandos, con un año de gracia al 18%, digamos, bueno, esto para las pymes del sector realmente es una gran noticia, así que bueno, vamos a estar trabajando de manera conjunta, acercándonos, llevando la propuesta, entendiendo que como nos ha marcado el Intendente, el objetivo es poder ayudar al desarrollo económico, digamos, no solo del sector, sino de toda la comunidad. ¿Ya pudo hablar con varios interesados? Estamos ya estableciendo una agenda, esto ha sido esta semana, digamos que hemos firmado el acuerdo, así que, pero bueno, ya están los fondos en el Banco Nación, así que es una situación concreta y trámites que, digamos, van a demorar en 40, 45 días, digamos, y esto, entendemos, va a poder permitir reactivar un sector que también está, digamos, muy relacionado también con el turismo, que también se va dinamizando, que ha tenido una gran agenda, así que bueno, esta es una gestión que trabaja de manera transversal con los objetivos que plantea nuestro Intendente, que básicamente es entender, de poner en pie, de alguna manera, entre todos y todas, la ciudad de Ushuaia y la provincia.